No, primeramente agradecerle a Dios porque me ha dado la oportunidad de estar aquí en este gran equipo. Me siento muy bien. Principalmente el éxito viene en el trabajo, en la confianza que tú tengas en ti mismo, en trabajar día a día, darlo todo día a día para que salgan todos los éxitos que están saliendo hasta ahora, gracias a Dios. Llegaste a pensar que iba a ser un poco más complicado el adaptarte a la Liga Mexicana, siendo que es tu primera temporada. Sí, uno tiene a veces un temor, pero cuando uno confía en sí mismo y deja todo en mano a Dios y trabaja para esto, creo que los resultados van a venir y siempre tuve ese temor, pero venía trabajando y venía con mucha fe para que me salieran bien las cosas aquí con el equipo. Sí, sí, muy contento y orgulloso estoy de todo el equipo en generar lo más importante de un equipo, lo más importante de una selección es jugar como equipo y creo que nosotros jugamos como equipo, no importa los jugadores, no importa los nombres, lo importante es jugar como equipo, jugar unidos, y creo que aquí está el éxito de nosotros y por eso están viniendo los resultados. Sí, la verdad muy contento, la verdad muy contento, muy agradecido más que nada con Dios, con mi familia, que siempre me han apoyado y por gracias a Dios estoy tratando las cosas y pues estoy aportando un poquito al equipo y eso me siento a sentir a gusto, me da más ganas de trabajar y seguir ayudando lo que más se pueda para seguir con la buena marcha que tenemos. Como te digo, agradezco igual con el cuerpo técnico por la oportunidad que me está dando y pues aprovechar cada que tenga la oportunidad de hacer lo mismo y muy buen trabajo y espero que se me sigan dando las cosas. ¿Cómo estás viendo esta temporada? ¿Cómo la sentiste en el principio? ¿El equipo se está sentando bien en el picheo? Sí, la verdad el equipo se está viendo muy bien, el picheo creo que todos hemos estado luciendo de manera muy bien, diferente pero bien, y pues la verdad es muy emocionante que a mis compañeros les vaya bien y eso nos motiva a nosotros a seguir trabajando para también hacer las cosas bien. Con la confianza, Juju, que esa sinergia que está viviendo el equipo puede contribuir para que hagan algo más esta temporada que se trascienda. Sí, la verdad, de hecho esa es la meta, la meta es, pues, como siempre lo hemos dicho, los playoff y hacer las cosas mejores que el año pasado porque pues tenemos esa pauta y queremos más, algo más, un escalón más primero Dios. ¿Tú cómo te ves al término de la temporada regular? La verdad, yo voy a seguir trabajando y haciendo lo que a mí me toca, voy a seguir trabajando y voy a seguir haciendo lo que me está dando el resultado y pues ya Dios dirá lo que pase más adelante.